Diversos actores vinculados al mundo de la carne conocieron en detalles el proyecto sello de denominación de origen al cual se está postulando al Consejo Regional de los Lagos. El investigador de línea Remegüe, Rodrigo Morales, hizo la presentación durante la visita realizada a Osorno por el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, y el Intendente Regional, Harry Jurgensen, entre otras autoridades. El novillo Osorno es uno de los productos más importantes que nosotros podemos conseguir si conseguimos el sello de origen. ¿Por qué? Porque está asociado tanto a la pequeña, a la mediana y a la grande agricultura de acá de la región. Está asociado a la ganadería de carne, que es tradicional, que es típica de la zona. Entonces, si nosotros logramos conseguir ese sello, vamos a beneficiar no solamente a los productores, sino también a todos los habitantes de la región. Porque también se beneficia el sector turismo, porque los turistas son más felices si se comen una carne y están sabiendo que es una carne producida, ¿a cuánto? A más de 150 kilómetros de Osorno. Morales explicó los alcances del programa Capacitación y Valoración de Productos Agropecuarios, que se extenderá por dos años y que también involucra al cordero costeño y la postulación de un sello de lácteo regional. En ese plazo se deberá aprobar ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, los atributos únicos de estos productos pecuarios característicos de este territorio. Morales señaló que la iniciativa busca generar un valor agregado a la carne osornina a través de la marca Novillo de Osorno, ya que en la actualidad se ha logrado identificar una serie de productos silvoagropecuarios típicos de la región de Los Lagos, entre ellos la carne de Osorno. Va a ser un producto que se comercializa en gran escala y que va a tener un sello de origen. Entonces, es un gran desafío y esperamos que en estos dos años podamos estar, inscribir este proceso probatorio y poder inscribir el sello Novillo de Osorno. En la ocasión, el ministro de Agricultura destacó la importancia de contar con un sello de origen para el Novillo de Osorno que suma valor y reconoce el esfuerzo de los productores de la región de Los Lagos. A su vez, el intendente de Los Lagos, Sarri Jürgensen, señaló que la carne de Novillo de Osorno es muy apetecida a nivel nacional e internacional, pero no se le ha dado el lugar que se merece, aun cuando los mismos consumidores reconocen este producto como confiable y de buena calidad. ¡Suscríbete al canal!